Le doy ya TikTok, ¿eh? Sí, dale ya a... Vale, directo y directo, ¿ya estamos? Ya estamos, muy bien. Además, somos súper puntuales, hemos dicho de dos a dos y media, yo voy a ver aquí. Dos y veinte. Dos y veinte, muy bien. Que yo sé que estáis toda la mañana preguntándonos... Silenciar, silenciar, Patriz. Sí, ya está. Estáis toda la mañana preguntando por qué, por fin, después de estar ahí todo... Ya se están uniendo, ya. Ah, ya, sí. En TikTok, ya. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nos sobra pared, ¿no? Nos sobra pared o... ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. Bueno, como estamos aquí desde buena mañana preparando todo, nos da la sensación de buenos días. Pero hoy tenemos las dos ganadoras del sorteo, ¿vale? Sí que es verdad que Miriam nos está ayudando y estamos, por primera vez, transmitiendo en TikTok. Que no sabemos cómo saldrá. ¡Gracialmente! Que se saldrá. Hemos dicho, vamos a probar, tal. Entonces, este sorteo no entra en TikTok porque no lo habíamos dicho, pero sí que entra en Face, tenemos ganadora de Face, ganadora de Insta y próximamente en TikTok. Exactamente. Y ya veo aquí que Patry nos... Ya estamos aquí. Pues nada, vamos a... Ahí seríamos unos cuantos conjuntos. Hoy no hay artistas invitadas. Hoy no hay artistas invitadas. Estamos las artistas pesadas de siempre. Exactamente. Y nada, os vamos a ir enseñando unos cuantos conjuntos y en un momentito, en un ratito, os diremos las ganadoras. ¿Vale? Qué suerte, qué guay. Qué bien, qué emoción. La verdad es que... Eso mola mucho porque... Cuando te toca algo... Ya, a mí no me ha tocado nada. A mí nada. A mí nada. A mí no es que suena... No es que suena participar en cosas así, pero yo qué sé. Yo también. Pero... Yo si es que he participado, no me ha tocado nada, estaría igual. Hombre. Pero está mucha emoción. Pero está mucha emoción y, aparte, tiene que ser muy, muy... Y, aparte, te lo digan. Y, aparte, tú estás viendo... Claro. Y que te digan a ti el nombre. Claro. Y, aparte, te dicen tu nombre. Y, aparte, te dicen tu nombre. Es un hombre. Es un hombre. Tiene que volar. Bueno. Bueno, pues os dejo ya con Marta. Empezamos. ¿Vale? Miriam nos irá diciendo, también, si ve algún comentario, que la pobre la tenemos ahí con el móvil. De trípode. Y he dicho, ni te muevas ahí, la tenemos con el móvil. Pero, bueno, vamos a empezar, ¿vale? Con una reposición que era súper esperada, que eran estos pantalones camuflaje. ¿Vale? Son súper cómodos, elásticos. Es como el baggy. No lleva botón ni lleva nada. Y, ya sabéis, es aquí, sin bolsillos. Es igual, igual que el baggy. Igual de cómodo. Y está en este tono. Me lo he puesto con la chaqueta esta de punto. La que hay también en largo, ¿eh? Y con el jersey, que me lo voy a quitar, que la verdad es que lo llevo ya un rato preparando el directo y hace calor. Este es el jersey oversize normal de punto. Ya sabéis que yo la mayoría de la foto me hago así. Y luego me mandáis la foto igual. Y cuando lo lleváis como hacéis una gracia, digo, eh, mira, no cae esto en esa acogación. Me enviáis, mira guarda, estoy de estrene. Y me lo enviáis así. Y me hace mogollón de ilusión. Os enseño los colores del camuflaje. El que yo llevo, ¿vale? Pues del fondo, este es el blanco. Ese es el blanco. El blanco. Manda el fondo. El fondo azul. Y el verde. Y verde militar. Ah, para afistar y todo. Y el verde militar. ¿Vale? Te lo has dicho con el mismo tono de voz que te he dicho. Claro, yo soy una tía obediente. Es una tía obediente. Tú me dices eso, pues yo lo cojo. Y los colores que pueden quedar chulos. Por ejemplo, este que lleva como tonalidades gris. Me lo he puesto con el oversize negro. Que si queréis este jersey un poco más estrechito. Está el de botones. Que ha venido nuevo con capucha. Que talla un poquito menos. Piden precio y tallas. Vale. 16,99. Lo ponéis a prueba, ¿eh? 16,99. Que aquí ya tenemos una edad. Y esto de la memoria. Y el pantalón creo que es 20 o 21,99. 20,99. O 20,99. ¿Vale? De todas maneras está todo en la web. Dicen que como se hacen para pedidos. Y si hacemos contrarreembolsos. Sí. Menos aislas que no nos deja la agencia de transportes. Se hace... Claro, te estará preguntando en TikTok porque es la primera vez que lo hacemos. Claro. Pero bueno, da igual. Lo recordamos en Face y en Instagram. ¿Vale? Ahí está. Hay todos los métodos de pago. Transferencia, contrarreembolso, Paypal, Bizum y tarjeta. ¿Vale? Y nada. LB es 3,99. Y el contrarreembolso sale un poco más. Porque la agencia nos cobra la comisión. Y nada. Os podéis meter en la web. O en el 672-205-163. Me hace falta de algo. Me hace falta de datos datos. Ya tengo la mano y todo. Pero la verdad. Te tengo que hacer el anuncio. Bueno. Entonces. Quedado claro todo. ¿Vale? Seguimos. Importante para las que no sabéis. Por ejemplo. Ves este color de jersey y dices. Ostras, qué chulo. Pero no sé cuál es. Me voy a la web y de este modelo creo que hay 14 o 15 colores. Pues fácil. Te vas a la web. Eliges la talla que te pone el equivalente. Claro. Pregunta en talla. Cuando es talla única. ¿Vale? Que este a lo mejor es hasta la 46. Si ponemos este 38 o 46. Y aprietas el color que quieras. El cuadradito. Y te cambia la foto que hay al lado. Y en este caso te saldría este. Aunque no sepas el nombre. Como ves que cambia la foto a este color. Ya sabes que estás pidiendo este. Si tienes el azul vaquero. Lo mismo. ¿Vale? Pues nada. Después de toda esta chapa. Os he pegado. Ah. Os he enseñado estos colores. Porque estos son los que quedan muy chulos. Por ejemplo. Con el. Camuflaje el azul. El azul vaquero queda muy bonito. Con el verde. El verde militar. ¿Vale? Y luego os voy a enseñar. La chaqueta que yo llevaba. También está el larga. ¿Vale? Está 21,99. Y 16,99 la corta. Y todos los colores. A ver. Empieza a acumular. Y todos los colores de la corta. ¿Vale? ¿Vale? De momento de lo que hemos sacado. Entra en el sorteo. El ejercicio que yo llevo. De punto. Eh. Y ahora os vamos a ir sacando. Luego todos los. Os vamos a ir avisando. Pero bueno. Ya está. Ya está elegido. Ya habéis elegido todas. Vuestro conjunto. Pues ahora le toca a party. Y le voy contestando si veo alguna. Pues ya estoy aquí. Con Miriam ahí súper concentrada. Y lleno al tiempo del pulso. Eh. Comentaros. Este. El conjunto que llevo. Que yo. Que suelo ir de negro. Cuando me lo he puesto. Marta y Miriam se han quedado diciendo. Oye. ¿Qué conjunto te has marcado? Digo. Pues sí. Muy chulo. Eh. Os explico. Este es el pantalón chandar. Este. Puede dar hasta una tallita. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro o así. Lleva los bolsillitos aquí. Goma de la cintura. Y el cordoncito para anular. Es elástico. Por detrás no lleva ni bolsillos ni nada. Y es súper. Súper cómodo. Miriam. Te haría de mí súper. 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 Y. Nada. Eh. Yo llevo el verde militar. Está también. En camel. Veis. El cordoncito. Que os decía. Camel. En negro. Y aquí veis. También. De cerca. Los bolsillos. Y. En azul marido. He combinado. Este es el pantalón chandar. Acordados. Muy cómodo. Y este. La verdad es que yo no sabía deciros. Por este. No sé los nombres. Pero. 29.99 en las ciudadanas. ¿Ves? Nada. Está ahí. Está ahí. Está rápida. Rápida. Y. 17.99 en pantalón. Es que. Yo sé nombres. Y ella. Precioso. Vale. Y lo he combinado con. Esta es la sudadera California. Es. Así. De manguita. Yo me he dado aquí. La vuelta. Pero es de manguita larga. Y. Lleva aquí. Pues este estampado. California. Tal. Y el número 79. En. Estampado de camuflaje. El cuello. Es de pico. Y está en este color. Que es el que llevo. En blanco. Luego está el negro. Este es el marrón. Que no lo veía bien. ¿Veis? Y. Verde militar. A las que os guste. Hay que darle un color. Pues. Este verde militar. Quedaría. Muy chulo. Otro. Os. He traído. Otro modelo. De sudadera. Esta es la sudadera. Zapas. Así como la que yo llevo. Ahora. Que es la sudadera California. Es de cuello pico. Luego está la sudadera. Zapas. Que es de cuello. Así. Redondito. Y. Lo tenemos en negro. El marrón. Y. En beige. Y. Lo que os decía. Marta. Bueno. A este tipo de conjunto. Le puedes poner. Luego encima. Pues. Cualquier chaqueta. Marta. Esta no me pega mucho. Pero. Así veis. Ahí. Así salimos por ahí. Vale. Marta. En el. En el conjunto que llevaba antes. Llevaba la. La cortita. Y así. Yo me pongo esta. Y así. Veis ahora. El largo de esta chaqueta. También. Lleva los bolsillos. Y veis por detrás. Que he llegado pues hasta. Hasta ahí. Hasta aquí. Hasta la pierna. Y. Hemos tenido que poner en el aire. Porque hoy aquí. Hace muchísimo calor. Bueno. Si lo he dicho. Luego. Os enseñaré. Otro tipo de pantalones. De. De este estilo. Que son de sándal. Pero luego ya son estampados. Y ahora ya. Viene Marta. Que ahora te pongo. Si quieres Marta. Todos encuentro. Vale. Y luego. Os diré. Mira. Este es uno de los conjuntos. Que entraría. Y te pones el. El pantalón. El otro. Vale. Vale. No nos ha dado tiempo ni de decir. Que te pones tú. Que te pones yo. A ver. Este es uno de los conjuntos. Que si que entraban en el sorteo. Acordaros. Falda de punto. Super elástica. Y me lo he combinado. Que también. En la web. En la web. Porque. Que en la web. También lo tenéis puesto. Con el jersey over 6 de punto. Que es el que llevaba antes. Vale. Y entonces. Digo. Me voy a poner el otro. Para que vean la diferencia. De que es más estrechito. Me lo he puesto con cinturón. Pero no hace falta. O sea. Te lo puedes llevar. Así. Perfectamente. Pero. Me voy poniendo cosas. Y os voy dando ideas. Veo aquí. Este queda muy chulo. Este está. En un montón. En un montón de tonalidades. Vale. Y. Lo que aquí. El móvil de Patrick. Que me mata. Así. Se me cae. Vale. Y. Lo que me gusta. Es. El tacto. Es espectacular. Vale. Es super elástico. Y es. Muy suave. Las que lo tengáis. Comentarlo. Porque. Vamos. De esto no ha habido. Ni un solo cambio. Eh. Os comento. Los colores. Del jersey capucha. Que. En este caso. Lo llevo. En el mismo tono. Pero en la web. Por ejemplo. Creo que llevo. Este. Que es el color arena. Vale. Con la falda. Marrón oscuro. O incluso. Con la base. ¿Sabes? A veces. Hago combinaciones. O todo. El mismo tono. Y todos los colores. Por ejemplo. Este sería. El coral. Camel. Esta es una gozada. De. Jersey. Super suave. Todos. Pero bueno. Lo dicho. En la web. Tenéis. Todos los tonos. El azul. Y. Este es. El negro. Y. El último. Es que es. El mismo. Como que le digo. En la web. Tenéis todos los tonos. Que tienes duda. Y dices. Ay. No me acuerdo. Es que si era el arena. El tal. Pues aprietas. La talla. Y la tonalidad. Y. Te sale. Preguntan. Si solemos hacer. Algún tipo de cupón. De descuento. De vez en cuando sale alguno. Pero vamos. O sea. El jersey oversize. 16.99. Este. 18.50. 18.50. Son precios. Bastante ajustados. Dejar todo el año. Super precios. Más que. Tener todo el año. El precio alto. Y de vez en cuando. Pues. Rebajaros. Un 20. O. Os dejo. Un envío gratis. Aunque lo haga de vez en cuando. Lo hago muy poquito. Porque prefiero mantener. Precios. Todo el año. Claro. Dices información que soy nueva. Gracias. A mí me gustaría que me hicieran así. Vale. O sea. Puedo poner las prendas. 20.99. 20.99. Y os hago un 10% de descuento. Podría ser también. Es otra idea. Es otra idea. Vale. Los colores de las faldas. Los tenéis todos puestos en la web. Es una pasada. Y el conjunto que va a llevar Patri. Es el mismo tacto. La misma talla. Esto es hasta 46 genes. Genial. Vale. Eh. Pero que este también entraba en el sorteo. Ay gracias. Este también. Mirad. La diferencia entre el pantalón. Esta es la falda que lleva el cortecito aquí lateral. Y este. Y que llevó el pantalón que es así de camalanchito. Tenemos que decir una cosa. Entraba esto. Un conjunto de pana. Un pantalón elástico. Un tal. El conjunto canale que los he traído para enseñaroslo. El vestido de punto también. El vestido canale. Tengo que deciros que estos dos conjuntos han sido los que más votaciones han llevado. A ver. Yo creo que. Tenéis un ojo. Los que más votaciones. Y el de pana también es súper cómodo que es elástico. Es tan chulo. Pero quizás más gordito para ahora. Pero bueno. Para cuando venga más fresquito. Es tan chulo. Pero estos dos han arrasado. Es que son cómodos. Es que son cómodos. Me preguntan Marta que para hacerse una idea cuánto mides y qué talla usas. Ah, menos mal. Creía que me vayais a preguntar el peso. Creía que me vayais a preguntar el peso. Que no. Vale. Miro 1,65 y yo uso una talla L. Los lunes y los martes suelo estar un poquillo más hinchada. Porque el fin de semana le doy, bebo y tal. Y luego, jueves y viernes, empiezo a deshincharme. Yo otra vez la rueda. Hoy por la noche. Porque ya es como... Se abre la rueda. Se abre la rueda. Pero bueno. Eso. Ehh. 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 La ganadora. Cuando te toques, hazte una foto. Ehh. Y nos la mandas. Vale. Pues lo que estábamos hablando. ¡Ehh! Yo llevo lo que es el conjunto punto. Pero en pantalón. Ehh. 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 JERSÉE Y PUNTO Versailles. Ehh. 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 Montone de colores. Marta bueno, Marta lo llevaba antes con el bagui camuflaje pero ha enseñado unos pocos colores del jersey punto yo ahora traigo más colores, porque ahora hay unos 15 16 o así, llevo el negro y esta también, este es el arena azulón blanco coral y el teja y lo que os hemos dicho, se puede llevar por ejemplo, este sería el total look en black todo el black y se pueden ir combinando tanto este jersey con falda con el pantalón con el jersey capucha colores de los pantalones yo como siempre antes ya he llevado una cosa blanca ya negro el verde militar el camel arena me acuerdo de la arena coral azulón y este es el marrón por ejemplo podéis hacer pues lo que hemos estado diciendo pues el marrón con el con este que es más clarito vale, un montón de combinaciones y lo que os estaba diciendo lo que os hemos dicho antes en el sorteo entra entra este conjunto el de falda y entra también este es el conjunto canalé que en el directo anterior lo llevaba yo, ¿verdad? sí mientras llevaba el punto yo me puse yo me puse el canalé os te voy a enseñar así de cerquita por ejemplo el camel vale, es de tejido el tejido es más finito que este de punto veis así las rayitas que hace y también con goma en la cintura y también ancho estaría en camel en vez de limitar este es el que me puse yo la semana pasada estamos ya a directo por semana a directo por semana el beige y también está en uy, está acabado los pantalones en rosita veis todo así y le va a pitar el camel así ancho y pues lo mismo y acordaros también accesorios y calzado hay un montón de cosas nuevas os enseño yo llevo aquí las zapas black que son así blanquitas con los detalles en dorado luego hay bolsos también a ver poner este ¿cómo se llamaba? este era el bolso ese era el bojo este está en este color y en negro también vale, lo acerco y así lo veis y ahora los detallitos así también en dorado y está en este color y en beige ¿y qué vas a poder contar? pues ya tengo aquí la marca mira uy pues ha sido rápida sois preciosas encantadoras nos dicen por aquí dos recuerdas pero no los brilles para la ganadora con el calor jajajajaj con el calor con el verde 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 nada, que no se me olvide, ya está, porque le he dicho, hace un pantallazo y lo enseño rápido, os quiero enseñar los tipos de leggings, vale, y luego hace un momentito me he hecho la foto, este mismo leggings, con este mismo, como le puedes dar un toque, así arreglado como llevo más ahora, y bueno, me ha faltado así un poco el pelo y más cosas, pero bueno, así arregladito, y las botas, o con unas capas, y las chaquetas que han venido nuevas, de rayas con brillo, las de punto, como la misma prenda la puedes usar en varios looks, y nos encanta comprarse millones de prendas de ropa, vale, con un mismo look, ahora Pacio cuando pueda, me pasa las chaquetas, y os enseño, vale, esto está en este color metalizado, que tiene arte pasada, y ya sabéis que lo metalizado, no, no hay prisa, que me lo aplico, lo metalizado ya sabéis que está arrasando, pero a mí me gusta metalizado, además es súper elástico, o sea, hay en comodidades ya, a estas edades, las justas, y el pantalón es súper elástico, y hay hasta tres epicele, y son acelpados, hay con bolsillos, con bolsillos aquí, y detrás, o sin bolsillos, vale, es la única diferencia, porque todo lo demás tallan igual y todo, lo llevo con una lencera de estas oversize con el tirante ancho, pero también hay con el tirante estrechito, y la lencera tenéis también, veis, hay en dos tamaños, esta sería la grande y el más pequeñito, y la lencera la tenéis metalizada en color oro, en el color que yo llevo, o si queréis también, en camiseta, lo mismo, así metalizado, anchito, y elástico, y queda en el color oro que yo llevo, y en plata, el caftán, vale, vale, pues dicho esto, hecho de castellar, dicho esto, ah, las de, ah, mirad también, que esto me lo he puesto, vistazo a la bomber estas que han llegado, de discosa, que son una pasada, llevan el puño de oro, vale, si queréis, me pruebo una aquí, y lo veis, mientras, ahora sí, Miriam, desvelamos, saca el pantallazo, de la chica de Insta, le están preguntando, si repondremos de la de color negro, no sé si se refiere al caftán, o a la camiseta, la camiseta, sí, que queda una, de momento, sí queda una, que está puesta en la web, queda una, mirad, está, me supecito, desvelamos la de Instagram, la de Insta, sí, vale, esta bomber vistosa, con los puñitos así, es una pasada, me encanta, o sea, el tacto me gustaría que lo pudierais tocar, porque es, es una pasada, es como seda, y lleva el cordoncito debajo, vale, y me gusta un montón, con papelitos, con los leggings, bueno, va, te diréis, la que aplasta esta, está aquí colada, y la ganadora estará ahí, venga, pásame, el, a ver quién, ganadora de Insta, vale, Cristina, tres, siete, uno, uno, voy a ponerlo, vale, ganadora del sorteo, y su comentario, a ver, a ver, aquí, y a ver qué ha elegido, a ver, es que como lo estoy repartiendo entre, ha elegido, uy, ya no empiezo, yo me pido el conjunto de punto marrón, lo que os había dicho, es que arrasa, ese conjunto, yo me pido el conjunto de punto marrón, pero bueno, Cristina, tres, siete, siete, tres, siete, once, tres, siete, once, escríbenos, y nada, enhorabuena, espero que estés viendo el directo, porque estarás en tu casa, y si, y eso, tiene que ser, súper emocionante, y seguimos, voy a seguir con las chacetas, dicen que si tenemos Facebook, claro, Facebook e Instagram, el sorteo estaba en Facebook, en Instagram, y como somos nuevas en TikTok, este es nuestro primer live, también haremos, sal, también haremos, pero queríamos probar nuestro primer live, y las chacetas, las de rayas, las de rayas, patria, de oro, y todo eso, sí, que queda, o sea, este sería el estilo así como más puesto, os quiero enseñar la misma prenda, que yo soy de mucho de esta prenda, por la mañana, durante el día, con unas capas de este estilo, o blanquitas, ¿vale?, y os quiero enseñar el otro modelo también de rayas, si puedes, esto sería, yo con las maneras, con las zapas, y este otro rollo, con chaqueta y la misma prenda, la tenéis como más arregladita, y la podéis usar con las zapas, y con una chaqueta de estas de junto, un pañuelo, vais súper abrigaditas, y, bueno, un momento, porque el leggings, ya os digo yo, que abriga, ¿eh?, ya, soy testigo, pero vamos, abriga un montón, y están las tapas en blanco, también, con rayitas en oro, y este sería el otro tono, hay dos modelos, el de la rayita fina y este, ¿vale?, y este el negro de oro, y ahora sí que le toca a Patry, y ya luego vamos a por la otra manadora. Vale, pues, si los leyes aceipados, calientan, la sudadera, ya ni te cuento. Perpa, corazón, hoy también da un poco de calor, pero bueno, para días que llevamos cada invierno, es una sudadera muy calentita, lleva la estampada aquí de un corazón, así en un tono plateado, y luego, nada, como veis, de bollito salado, y lleva aquí el cordón, me lo había venido así, despendorado, y lleva el cordoncito para ajustarla, ¿veis?, que os gusta llevarla más así sudadera, así con la vueltita, pues, abrocháis, o sea, anudáis el cordón. Lo he combinado con el pantalón, este es el balicarbo, ¿vale?, hay dos tallas, está esta, que es de la cuarenta, no, de la treinta y ocho a la cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, y luego está otra tallita más grande, que es cuarenta y seis, cuarenta y ocho. Gomita en la cintura, cordoncito, bolsillos aquí, detrás no lleva, y luego, los de aquí, que son de verdad, siempre lo digo, porque hay algunas que... que los bolsillos son un poco... que están cosidos. Eh, colores de la sudadera que llevo, vale, eh, sudadera corazón, ¿no? Sí, sudadera corazón. Sudadera corazón. Felpa corazón. Es verdad, felpa corazón, ya tanto brillo, brillo, cargazo. Tanto metalizado, tanto... Mide y no mueva las piernas. Eh, camel, blanca, mirad, acerco, acerco una y así veis el contraste que hace, el corazoncito que está ahí estampado ahí en el centro, esta es la negra, en rosa y en verde me quita. Colores también del balicargo que llevo. Eh, no me he acordado ya ni de qué color llevaba el balicargo, me he acordado así para mirarlo. Eh, negro, eh, he sacado también unos colores así, no voy a sacarlos todos, hay un montón más. Eh, negro, azul marino, camel y beige. Lo mismo, eh, aquí también se pueden hacer con este, con esta, con esta sudadera y este, y este baguio, pues otro tipo de iluminaciones. Yo he combinado el negro con el camel, pero mirad cómo queda ya. También se queda muy chulo. ¿Veis? Con negro. También quedaría muy chulo. Y lo que estábamos hablando antes, se sorteaba el conjunto punto, el conjunto canale, y antes hemos hablado del conjunto pana. Pues os voy a enseñar cómo sería el conjunto pana. Conjunto pana, pues eso, más calentito también, también con la gomita en la cintura, el cordoncito en los bolsillitos, aquí a los lados. La sudadera, mirad, acerco y así, ¿veis? Lleva ahí todas las rayitas, y luego lleva el bolsillo, estilo, estilo canguro. Digo, que este no sale. Y sale también por este lado. Este es muy chulo. El conjunto punto lo podéis comprar por separado. Si alguien le apetece, solo el pantalón, solo el pantalón. Si alguien le apetece, solo la sudadera, solo la sudadera, porque con el baguio cargo este que llevo también quedaría muy chulo. Por ejemplo, colores del conjunto pana. Estaría el camel, luego rosa, negro, beige, verde militar, y la sudadera es lo mismo. Os enseño. Y pues eso, sudadera, rosa, blanco, rosto, aunque se me ha olvidado ahora, negra y verde militar. Y lo he dicho, pues que se pueden comprar por separado. Yo, pues, el otro día me probé esta. Y creo que me la voy a quedar. Porque el conjunto así, todo negro, a mí me encanta con las zapatillitas, que también quedaría muy bien si le pongo todo negro con estas zapatillas. Mira, me han venido así. Yo llevo las zapatillas glam, que son las grafitas con detalles dorados, y luego están estas, que son las zapas, estas, que combinan blanco y luego los bordecitos estos y los cordones en negro, que también iría súper bien. Pues nada, os he comentado ya, os hemos enseñado ya los conjuntos, puntos, falda, pantalón, conjunto, canales, todo. Ahora lo recojo. No sé cómo es aquel... Un poco. Una capada así, sutil, estrecho, no pasa nada. No pasa nada. A ver, Pilar nos dice, es que tiene equipazo, hay que las... ¿Quién? Que las pila, Pilar, muchas gracias. No se ha salido de la ventana. Pero, pero, ¿no se ha filado un... No, ayer no. Ayer no. Yo sí. Eh, tipazo, no, le ponemos actitud, si es verdad, mira, se está pariendo, y está con el modo de tipa, la poe, ¿vale? No, lo está bien. Lo que pasa es que le ponemos actitud, y si que es verdad, que las prendas, las prendas, son fáciles. Sí, la verdad es que son todo el acto. Te pones este hersel, que no marca nada, es tan suave, y tal, eh, el pantalón es de Siti, que rollo así, sueltecito. Eso me encanta. Súper chulo. ¿Vale? Son prendas fáciles que favorecen, o sea, no nos vamos a tirar píoras en el tejado, ¿no? Exacto. Vas. No se me ocurre a mí ponerme, claro, un algo súper corto, súper, súper estrecho, súper calado, no te voy. Entonces, son prendas que favorecen un montón, y esa es la idea, que vayamos cómodas, que vayamos guapetonas, y calentitas. Y calentitas, y porque tú no vas, porque, pues nada, os cuento, esto estaba súper agotado, ¿vale? La casaca, que, ya sabéis que es talla única, pero como veis, como talla está 46 perfectamente, lleva esto, que te la puedes dejar, la manga larga, o está así cogido, tipo safari, muy chulo, y os voy a enseñar, a ver, lo que he puesto aquí los colores. Por detrás, ¿veis? Lleva el cordoncito, y tú te la puedes estresar más a la cintura, o dejarla más suelta, ¿vale? Y está en este tono que yo llevo, el camel, el beige, verde, y negro. Antes me he puesto, ah, hace un momento, porque he estado toda la mañana haciéndome fotos, me he puesto, a ver que me acuerde, ah, sí, el, el city negro, el pantalón que yo llevo, en negro, con un jersey todo negro, y la casaca esta, era la camel, ¿verdad? Sí. Ahí hemos puesto la coto, y queda muy chulo. El city ya sabéis que es el pantalón que yo llevo, que es este, este que no hay nada, ¿vale? Este era, la diferencia con el baggy, ya sabéis que lleva bolsillos detrás, y que talla más anchito, y lleva el cinturón. El baggy es muy elástico, y a mí me queda, bueno, como queda tipo malla, y este es otro rollo de pantalón, más anchito, el, el tejido es gordito, así, tipo piel de melocotón, súper agradable. Y yo creo que ya vamos a sacar un conjunto más, y vamos a decir, la ganadora de, eh, face, ¿vale? Y así nos da tiempo, a empa quedar y comer, que ya sabéis que si no como, no me gusta. Patri y Miriam su hermana, se come cualquier cosa, yo no, yo me salaba su hermana, me sacó mi plato, yo no, gazpacho, gazpacho, yo no muero, déjate de gazpacho, déjate de gazpacho. Lo que sí que estoy haciendo más, es deporte, tengo que deciros, eso sí que me estoy esforzando más. Esta chaqueta, que no la había sacado, tipo así, Chanel, súper bonita, esta tiene tallas, desde la talla S, hasta la XL, XL, es que es súper reciente, esta chaqueta, es muy nueva, mirad, qué chula que da, ¿vale? es llevar todos los detalles del pescunte este, que quiero que lo veáis en todo, ¿vale? Todo esto, y está desde la talla S, hasta la XL, o X-XL, pero con la en la web, y yo llevo, que me lo preguntáis, la talla L, y la talla L para mí perfecta, ¿vale? O sea que, otro estilo, que queda muy chulo, este es más de arregladito, y ya con esto, voy, ah, vale, va a salir Patri, con otro look, y yo ya me voy a poner, lo último que me queda, ah, que eso es la camiseta camufla, que te ha venido, con un, con alas así, de murciélago, súper grande, y súper estilosa, son prendas de estas, que te quedas poniendo, que prendas más original, que chula, voy a ponerme eso, lo último, y ya nos despedimos, y decimos, la ganadora de Facebook, ¿vale? Escribirnos hoy, y a ver si nos da tiempo, y os mandamos el medalito hoy mismo, ¿vale? Y nada Patri, te dejo, pasa por aquí, bueno, por delante ya. Por delante, ni me he visto como voy, he salido, así, a lo mejor, yo voy, lo que sé, no lo sé, te quedan los colores, y me estoy, me estoy viendo ahora aquí, y pega los colores, y queda muy chulo. Lo que os he dicho antes, yo antes llevaba el pantalón chándal, que es el color glisho, que estaba en negro, verde, azul, marino, marino. Y ahora llevo el pantalón chándal, camuflaje. Está, este, igual, bolsillitos aquí a los lados, la gomita, y el cordoncito. Que me encantan, porque es igual de cómodo que el otro, y súper chulos. Pantalón camuflaje, también está el pantalón, leopardo. Si yo llevo el pantalón chándal, que como antes me había puesto ya el chándal liso, pues ahora llevo el pantalón chándal, camuflaje, y leopardo. ¿Veis? No me voy a acertar mucho, porque si no me sale mucha cara. Y, lo que, nada, que os he dicho antes, he combinado esta chaqueta, que también está lentita, y, pues para las mañanas, te pones tu mamita corta abajo, ahora lo que yo llevo bajo la camiseta básica, te pones la chaqueta, y cuando ya empieza a hacer calor, pues ya, te la quitas. Acordaros que también está en más cortita, esta es la chaqueta larga, punto bolsillos, y luego está el modelo más cortito, que también tiene bolsillos aquí delante. He combinado este, el pantalón chándal camuflaje, con la camiseta básica, porque aún empieza a hacer, o sea, sigue haciendo un montón de calor, acordaros de esta camiseta, es la que es más cortita, por la parte delantera, y por la parte de detrás, es así, más larga. Yo he combinado el camuflaje, con la camiseta en negro, pero por ejemplo, podéis combinar el pantalón chándal de opardo, con la camiseta básica en beige, y quedaría también muy chulo. Colores de la camiseta básica, negro, luego está el marrón, camel, azul marino, blanca, y verde militar. Lo que decíamos antes, son prendas que son súper cómodas, esta por ejemplo, tiene una caída, que es una pasada, y lo mismo, si queréis, podéis llevarlo así, con el hondito abierto, o así, más cerradito, pero bueno, no es de estas camisetas, que te aprietan ahí, que yo esas camisetas, que me llaman un día, las corto. Preguntan por aquí, si hay conjunto de punto. Hombre, claro, es el conjuntazo que se están sorteando. Lo que vamos a sacar hace un ratito. O sea, en falda, en pantalón, bueno, salgo yo, explicas tú esto, y ya decimos la gana. Deciros que vamos a estar un par de semanitas, a no ser que Miriam y Patrick quieran hacer el directo solas, que no sé si querrán, yo en un par de semanitas no voy a estar, porque acordaros que hice un grupo para un retiro de Mari, que me los llevo, y vamos a estar ahí haciendo un pequeño tour, con un grupo muy pequeño. Un pequeño tour. Está súper emocionante. Un pequeño tour. Estoy súper contenta. Y nada, la verdad es que es gente muy guay, se ha hecho un grupo muy chulo, y vamos a hacer, los llevo a hacer, un poco fricalas de todo tipo, que va a ser muy chulo, no quiero desvelar nada. Y entonces, durante un par de semanas, aquí las dejo aquí, dándolo todo, a Miriam y a Patrick, seguirá todo igual, yo me he hecho un montón de fotos, de vídeo, de contenido, lo único que ahora que habíamos cogido una marcha interesante, siendo unas tías disciplinadas, y una vez a la semana haciendo un directo, ¡pom! ¡De paso! No pasa nada, por cada vuelta, seguiremos con los directos. No haremos algún vídeo, aplicando prendas, y todo eso. Es verdad que hacer el directo, aquí se ve el ratito este, pero es un rato de organización, luego el rato de toda la gente que nos estamos contestando, todo este rato, luego se nos acumula todos los pedidos, es verdad que hace falta gente. Bueno, comentarme esto, por favor, comentarme esta camiseta. Bueno, eso te pasa, me encanta, es de estas camisetas, que dices, ostras, que me encanta, que original. Vale, que está en este tono, yo la pongo así, pero no hace falta, ya lo sabéis, está en este tono, que me lo he dejado por aquí, y en, así, ¿veis? Y en este otro. Vale, estos son mis pantalones, digamos que estas, yo soy totalmente fiel, que son los Buggy Diesel. O sea, es tan cómodo, este pantalón, que no podría decir ya, el número que tengo, de estos pantalones. Y es una prenda, de éxito asegurado. ¿Qué quiere decir? Que hay prendas, que sabemos que cuando nos mandamos, jamás va a haber un bandido. Y esta es una de ellas, punto con los de punto. Jamás, nadie me ha cambiado, un Buggy de estos. O sea, a lo mejor en todo, no sé, ¿cuánto podemos recordar? A lo mejor alguna chica, pero yo, que recuerde, nunca. Es tan cómodo, se acopla, y queda tan bien. Bueno, pues estos hay, lo menos 14 o 15 colores. Y esta es la camiseta, para que veáis la manga. Lo que digo, una gran manga murciélago. Mirad, es una gran manga. Es súper original. Está en este tono, y este que yo llevo, ¿vale? Que lo llevo con el marrón chocolate, de los Buggy Liso. Y, ah, quiero que veáis, las últimas, eh, americanas que han venido con brillo. Estas, se los ha olvidado poner, pero quiero que las veáis, que sí que están, en la web puesta. Y nada, y ahora sí, Miriam, vamos a por la gana de Facebook, que habrá elegido, que habrá elegido. Ha elegido, ¿lo dices tú? Me da igual, o tú. Bueno, dime primero, bueno, dime que ha elegido, y decimos el nombre. Vale. Ha elegido conjunto punto. Joder, Está arrasando, está arrasando. Conjunto punto. Ha dicho a cambiar. Y tampoco ha puesto si es falda o pantalón. No. Eso luego ya, cuando nos escriba. Cuando nos escriba. Pásame, pásame, decimos. Quién ha sido, tú, perdón, ahora que deberíamos poner la música. he puesto número uno, Merche, con Danillo, Barrios. Felicidades. Te llevas tú, conjunto punto, que no sabemos ni el color, y si es falda o pantalón. Pero nos escribes, y nada, muchas felicidades a Merche, y la otra chica era, Cristina, 3711, de Instagram. Y la próxima de TikTok, muchas gracias por vernos, incluiremos también el sorteo. Pues nada, chicas, nos vemos en dos semanitas, ya sabéis que en la web tenéis los vídeos, explicando todos los productos, yo me hago las fotos, me hago los vídeos, y yo, que esté lejos, estaré por ahí mirando, y comentando. ¿Vale? Un beso a todas, y felicidades, escribirnos un besito, corto por aquí.